Familia de Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, primer programa de este offseason para los 49ers, pero recordemos que todavía viene el Pro Bowl y el Super Bowl. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales, estoy como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch estoy como Canal 49. El botoncito de unirse está activo, denle click, vuélvanse miembros dorados, participen en los sorteos que hacemos mes con mes, usen los stickers y aparezcan en los créditos finales de Canal 49. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49 de corazón, muchísimas gracias a los que lo hacen. Vamos a hacer una evaluación de la temporada de los 49ers de San Francisco en esta edición, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Liars! 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 Nada más que decir, todo se ha dicho en la plática postpartido, en el podcast de lunes y en todos los comentarios que amablemente me dejaron. Gracias a eso me doy cuenta que la mayoría vimos el mismo partido y lo que allí ocurrió. Nuevamente felicitar a las águilas de Filadelfia por su pase al Super Bowl, al igual que a los jefes de Kansas City. Ojalá nos regalen un gran partido y de verdad, de corazón, desde aquí en Canal 49, les deseamos que gane el mejor. A nosotros nos toca entrar en la etapa del off-season. Es inevitable que se van a empezar a mover cosas. Seguramente después de algunos días de descanso entre los jugadores, directivos, coaches, etcétera, etcétera, se vendrán las obligadas reuniones en donde se evaluarán el trabajo de todos y cada uno de los que forman parte de la organización, para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal y ver los puntos en los que se puede mejorar. Y forzosamente habrá que hacer algunos cambios de cara a la siguiente temporada, pues nos siguen faltando esos 50 centavitos para alcanzar la meta. Y más allá de buscar los porqués, habrá que buscar los cómos. Este equipo lo tiene todo para construir un gran 2023-2024. Y para eso, esta etapa del off-season será fundamental. Y se nos vienen unos meses muy interesantes para ver qué dirección tomarán en estos temas. Por lo pronto, aquí en Canal 49, haremos una breve evaluación de lo que fue el equipo esta temporada. Coreback El tema más escabroso que tuvimos fue la posición de Mariscal de Campo, pues de 32 franquicias, fuimos la única que tuvo que echar mano de sus 4 corebacks por temas de lesiones. Lo del rendimiento es muy variable, pues de Trey Lance no vimos nada o casi nada, pues se nos lesionó en la semana 2. De Jimmy Garopolo estábamos viendo tal vez su mejor temporada desde que llegó a San Francisco, pero terminó, como ya es costumbre, con otra lesión. Brock Purdy fue la sensación, y el chico que parecía nos llevaría a la gloria con actuaciones más que sobresalientes y récord invicto, se nos lesionó también, y muy desafortunadamente en el primer drive del juego del campeonato por la conferencia nacional. Y al final, Josh Johnson nos demostró que no hace falta más que una ofensiva para darte cuenta que no cualquiera puede jugar en la NFL. Y bueno, se nos fue conmocionado. Si se puede resumir lo que pasó en esta posición en San Francisco en una sola palabra, se llama tragedia. Y es que los 49 no han podido salir bien librados en este tema desde hace ya bastante tiempo en esta posición. Calificación general, 8. Línea ofensiva. Una unidad que fue mejorando conforme avanzó la temporada regular, pues una unidad que fue construida para correr el balón logró su objetivo siendo top 10 en ese rubro, pero en protección de pase tuvieron sus altibajos y la consecuencia fue un pobre ataque terrestre hasta antes de la llegada de Christian McCaffrey y 4 corebacks lesionados a lo largo de la temporada. Trent Williams tuvo una temporada de Pro Bowl y All Pro. Aaron Banks fue una grata revelación y uno de los guardias izquierdos mejor rankeados de la NFL. Jake Brendel, nuestro centro, lo hizo bien y alcanzó a ser suplente para el Pro Bowl. Entre Spencer Burford y sus lesiones y el multifacético Daniel Bronskill, sacaron la posición de guardia derecho como pudieron. Y Mike McGlinchey tuvo una mejora hacia el fin de la temporada, pero se volvió a caer en playoffs, sobre todo en protección de pase. Esta unidad es la que necesita reforzarse con urgencia de cara a la próxima temporada. Calificación general, 7. Alas cerradas. Ni siquiera se puede evaluar como unidad, pues aún teniendo a Rose Willey y Tyler Croft, el único que realmente funciona allí es George Kittle. El señor cero miedo tuvo su mejor temporada en cuanto a anotaciones y sigue siendo un factor X en la ofensiva gambosina. Que sin embargo, hay momentos en los que no se le explota como debería ser. Tiene momentos grises en los que nunca aparece y de repente explota. Así que, basándome únicamente en él, en esta posición, le doy una calificación de 8.5. Corredores. Una unidad que parecía no despegar al inicio de la temporada, con el Aya Mitchell, quien se lesionó muy temprano en la misma, un Jeff Wilson, que nunca pudo dar el salto y fue transferido a Miami, un Tyron Davis Price, que también se la pasó en el hospital, y un Troy Sermon, que de plano mejor fue cambiado de equipo. Hacía que las cosas no pintaran nada bien para una ofensiva que necesitaba correr el balón sí o sí. Por eso se tuvo que hacer el trade por Christian McCaffrey, y desde ese momento la ofensiva tomó otro rumbo completamente, pues ni con la presencia de Divo Samuel en el backfield, se podía realmente hacer daño por tierra a los equipos. McCaffrey revolucionó la ofensiva gambosina, y gracias a su presencia, San Francisco logró terminar como top 10 en la NFL. Además de la presencia de Kyle Juszczyk, que es fundamental en este ataque, y todos lo sabemos, pues es otro pro bowler y primer equipo. Calificación general, 8. Receptores. Aquí es de destacar a Brandon Ayuk, quien superó las mil yardas, pues Divo Samuel, entre su papel como corredor o wideback, y sus lesiones, no logró tener la temporada que se esperaba. Joan Jennings siguió apareciendo como tercer receptor confiable, y Ray Ray McLeod solo tuvo muy breves apariciones. De Danny Gray ni hablamos, porque casi no participó. Creo que esta unidad se quedó lejos del objetivo, en gran parte por ser una ofensiva terrestre, y por la rotación que tuvimos de corebacks. Pero el próximo año, habrá que involucrar mucho más a Divo aquí, y no depender tanto de George Kittle para tener números decentes por aire. Calificación general, 6.5. Así que la calificación general que le doy a la ofensiva de los 49 en este 2022, es de 7.6. Una ofensiva que tardó en carburar la primera mitad de la temporada, y que en la segunda explotó. Sin embargo, un arsenal que desde mi punto de vista, pudo ser explotado mucho más en la postemporada. Como sea, aprobaron casi de 8, y creo que en 2023 podrían mejorar y convertirse en un ataque top 5. Pasemos con la defensa, y comencemos con la línea. Una unidad repleta de talento, con el líder de capturas en la NFL, y probable defensivo del año, Nick Bosa. Con el hombre de sacrificio, Arik Armstead. La presencia de hombres como Charles O'Menihu, que dio una gran postemporada. Kerry Heider, Kevin Gibbons, Jordan Willis, y el novato Dre Jackson, quien misteriosamente ya no estuvo en el equipo al final de la campaña. Una frontal que quedó entre las mejores 5 en capturas de mariscal de campo, y que consiguió contribuir a ser la mejor defensa de la NFL, y la segunda mejor contra la carrera. Por esta razón, les doy un 10 general. Apoyadores El cuerpo de linebackers para mí fue el mejor de la NFL. Esa dupla de Warner y Greenlow de verdad que fue insuperable. A César Shahir logró ser un buen tercio allí. Un tridente rápido, inteligente y dinámico. Sin igual en toda la liga. Lesiones, algunas fallas en actitud, sobre todo de Greenlow, y un par de juegos flojos, no me permiten ponerles el 10. Pero les doy un 9.5 general. Perímetro En los backs defensivos tuvimos la unidad más floja de la defensa. Con las lesiones de Jason Barrett y Emmanuel Mosley, se tuvo que echar mano de Deo Modre Lenoir, quien pudo cumplir. No fue de lo mejor, pero tampoco de lo peor. Para mí, un jugador con mucho trabajo aún por hacer, que puede llegar a mejorar mucho, eso sí. Charbarrius World tuvo un gran año. Y es que si bien fue quemado en algunas ocasiones, la mayoría de los encuentros salió bien librado. Recordemos que casi siempre le tocó enfrentar a los mejores receptores de los equipos rivales. Taishon Gibson hizo un buen papel, y se fue como líder en intercepciones del equipo como Safety Strong, y creo que es una pieza que puede ayudar mucho en 2023. Talanoa Jufanga fue la revelación, logrando su primer Pro Bowl y All Pro en la NFL. Creo que mejorando algunos aspectos de lecturas, aquí tenemos un futuro salón de la fama. Y por último, Jimmy Ward, que ante la ausencia de un Nickelback, tuvo que tomar esa posición y no le fue tan bien por momentos. Sin embargo, cumplió la mayoría de las ocasiones. Una unidad que terminó como 20 de la NFL, y que solo me alcanza para darles un 7. Hay piezas que se irán aquí, y habrá que ver cómo cubrirlas. Esta defensiva fue la mejor de la NFL, pero aún así no fue perfecta. Y pues bueno, sabemos que ninguna lo puede ser. Sin embargo, el trabajo de The Michael Ryans fue brutal, poniendo a cada hombre en su lugar en los momentos y situaciones adecuadas para terminar como la defensa con mejor diferencial en balones robados, y de hecho, la mejor overall de toda la NFL. Por esta razón, la calificación para esta unidad es de 8.8, muy cerca de la perfección. Tenía mucho tiempo que no veía una unidad tan nominante en San Francisco y la NFL. Equipos especiales No hay mucho que decir. Robbie Gould, a pesar de su edad, sigue siendo garantía. Tyvor Pepper como long snapper de lo mejor en la NFL, al igual que Mitch Wisnowski como pateador de despeje. Ray Ray McLeod tuvo un gran año y se quedó a nada de tener alguna escapada de anotación, regresando patadas. El único pero que les pongo fueron los despejes de kickoff, donde se regalaron muchas yardas y muy buenas posiciones de campo a los rivales. Calificación 8 Coacheo Esta temporada hubo una gran plantilla con gente como Chris Cockereck, Anthony Lind, Brian Grease o Nick Sorensen, por poner algunos ejemplos. Todos dirigidos por Kyle Shanahan y en la defensa de Michael Ryans. Que si hubo errores, por supuesto que los hubo. Que si se puede hacer mejor, por supuesto que se puede hacer mejor. Pero hay poco que reclamarle a un equipo que cayó peleando con todo en contra. Pues todos sabemos que sin la lesión de Purdy, la historia habría sido muy diferente. Tal vez es hora que Shanahan busque un coordinador ofensivo, que lo ayude a tomar mejores decisiones. Tal vez hay que buscar un nuevo coach de equipos especiales. Se tendrá que buscar al nuevo coordinador defensivo, y a quienes llenen los huecos de quienes seguro se irán con él. Además de revisar muy, pero muy a fondo, el trabajo de preparación física. Pero este año se hizo un gran trabajo, Y en ese sentido, aplaudo a este staff y a Kyle Shanahan. Que se ha metido a un Super Bowl y tres finales de conferencia en los últimos cuatro años. Y estoy más que seguro que no descansará hasta traerle a este equipo al menos un anillo más. El camino de esta organización ha regresado a la excelencia. Quedaron atrás todos esos años de mediocridad e incertidumbre. Hoy por hoy los San Francisco 49ers tienen un equipo que ha regresado a los primeros planos. Y gracias a este staff de coacheo, en gran medida. Porque no es poca cosa decir que del árbol genealógico de Kyle Shanahan, Han salido entrenadores como Sean McVay, head coach de los Rams. Matt Lafleur, head coach de los Packers. Robert Salah, head coach de los Jets. Mike McDaniel, head coach de los Dolphins. Y ahora, The McRoyans, head coach de los Texans. Por citar solo algunos. Kyle Shanahan es uno de los coaches más exitosos en la NFL en los últimos tiempos. Y muchos equipos matarían por tenerlo en sus filas. Pero Shanahan quiere esta organización. La trae en el ADN. Porque aquí creció y eso es algo invaluable. Así que a este staff de coacheo le doy un 9 esta temporada. Bien hecho, bien dirigido y aún nos falta verlo mejor. El jugador dorado en la final de la conferencia nacional es nada más y nada menos que todo el equipo de los San Francisco 49ers. Pelearon hasta el final y murieron con la cabeza en alto. En conclusión, un año realmente increíble de los 49ers que desafortunadamente no se pudo coronar como merecían este grupo de jugadores, coaches y por supuesto la afición. Las razones ya todos las conocemos de sobra y eso es lo que me deja tranquilo. Para mí no nos derrotó Filadelfia, nos derrotó el maldito destino. Así que cabeza arriba y con el ánimo y motivación al 100. Yo me quedo con una temporada donde se barrió la división y nos coronamos campeones de la misma. Me quedo con esa racha de 12 partidos ganados. Me quedo con el haber dejado en el camino a los Seahawks y a los Cowboys. Me quedo con tener al defensivo del año. Con tener una joven promesa como Brock Purdy. A jugadores con el talento de Pro Bowl como George Kittle, Trent Williams, Nick Bosa, Talano Ofanga, Kyle Juszczyk y Fred Warner. Me quedo con la increíble experiencia de haberlos podido ver jugar y ganar en el Estadio Azteca. Y durante todo eso compartir con familia, amigos, conocidos y con todos ustedes semana tras semana en Canal 49. Pero sobre todo me quedo con el corazón que demostraron estos 53 guerreros peleando hasta el final. Aún cuando sabían que no había manera de ganar. Y solo pudo venirme a la mente en esos momentos aquella imagen de los 300. Cuando salen a la última batalla sabiendo que van a morir. Pero siempre peleando y orgullosos de ser espartanos. Este equipo se ganó algo más que Lombardi para mí. Se ganó mi corazón a diferencia de otros años. Estoy muy agradecido con lo que me dieron y estoy muy tranquilo. Pues sé que esto aún no acaba. Pues como dicen por ahí, lo imposible solo cuesta un poco más. Así que esperemos pacientes. Sé que la espera será larga. Pero sé que regresaremos aquí y volveremos por lo que se nos ha negado. A pesar de todo y contra todo. Porque somos Faithful. Go Niners! Esta semana no hay top 5. Y es que no hay manera de sacar 5 jugadas en un encuentro que se acabó en el primer drive. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia, participar en los sorteos, usar los stickers y gozar de todos los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Call Niners! ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de Canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba Suscríbanse al canal Invitan a más aficionados niners a hacerlo Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram Y en Twitch como Canal 49 Denle clic al botoncito de unirse Vuelvanse miembros dorados de Canal 49 Gocen de los stickers Participen en los sorteos que hacemos mes con mes Y aparezcan en los créditos de Canal 49 También está el botoncito de gracias Para los que quieran seguir apoyando esta plataforma Dedicada al mejor equipo de la NFL En los San Francisco 49ers Recuerden que no nos vamos Nos quedamos aquí todos los season Estén pendientes de todos los videos Y toda la información que se viene Porque habrá mucha Nos vemos en la siguiente Les mando un gran abrazo a todos Cuídense mucho Y ya lo saben ¡Gol Niners!